En la visita a su tierra natal, Cañas Gordas, el gobernador Luis Pérez Gutiérrez inauguró un frigorífico que le servirá a los habitantes del occidente y parte de Urabá. El mandatario también fue condecorado por sus paisanos. Esta planta de beneficio animal es la única en la región de Occidente y la séptima con certificación de exportación a nivel nacional. Hoy empieza con 32 empleos y antes de dos meses va a tener ya 100 empleos. La alcaldesa de Cañas Gordas hizo un gran elogio de la trayectoria del gobernador, hijo ilustre de esta localidad y del apoyo que ofrece a la administración municipal. Por eso fue condecorado el mandatario departamental. Yo sí me siento muy emocionado cuando veo que la gente agradece cualquier esfuerzo que uno haga y que vean que hay un gobernante que está recuperando la credibilidad de los ciudadanos en Antioquia. Nosotros podemos ser muchos más grandes si seguimos teniendo gobernantes que cumplan la palabra. Cañas Gordas tendrá una plaza de ferias donde se hará remate de ganado. También se creó el compromiso de construir una trilladora de café. Precisamente en su correría este sábado por el occidente antioqueño, el gobernador entregó en San Jerónimo la primera fase de un megacolegio y la Casa de la Cultura. Al llegar a Santa Fe de Antioquia también puso en marcha la Casa del Campecito. El valor total de la primera etapa de la institución educativa Escuela Normal Superior Genoveva Díaz fue de 12.300 millones de pesos, de los que la gobernación invirtió 8.000 millones. También se inauguró la Casa de la Cultura. La palabra del gobernador de Antioquia siempre en San Jerónimo ha sido más que una palabra, siempre se ha cumplido. Siempre lo que nos ha manifestado en todas las obras siempre la hemos cumplido. En Santa Fe de Antioquia, los campesinos cuentan con una casa para su estadía en la ciudad madre. Además de ver este enorme espacio, va a permitir que se conecte la Plaza de Mercado con el centro histórico, porque vamos a hacer un puente peatonal que va a unir la Plaza de Mercado con el centro histórico, porque ya tenemos propiedad, ya tenemos sitio. En su correría por el occidente quedó el compromiso de los alcaldes y del gobernador de que ningún bachiller se quedará sin universidad. Gracias a la Universidad Digital, tanto la gobernación como las administraciones entregarán recursos para las matrículas.